Efesios capítulo 2, continuamos en esta serie por esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta hermosa, una carta que no es muy larga, pero que encierra las verdades de la vida cristiana, tanto doctrinales como prácticas y especialmente también el plan de Dios con su pueblo, el plan de Dios con la iglesia. Hemos titulado esta parte de la serie el plan maestro del creador, el plan maestro del creador, la iglesia. Yo les pregunto en esta mañana, ¿conoces tú cuál es el plan de Dios para los creyentes en el mundo? Es decir, una vez que venimos a Cristo a través de la fe, quizás a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Cuál es el propósito de mi existir ahora cuando oigo que soy un hijo de Dios? Y lo que queremos desarrollar en esta mañana es que el propósito, lo que Dios quiere hacer con todo creyente, con todo pecador que sale de las tinieblas de este mundo a la luz en Cristo Jesús, es que Dios quiere ponerlo en el seno de una familia y esa es la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios reunidos bajo la organización, la disciplina y las ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Pregunta entonces, ¿qué papel desempeña la obra de la iglesia en este plan? ¿Para qué Dios nos pone? Oye, hubiera sido muy fácil a mí. Muchas veces nosotros somos heridos en las iglesias. ¿A cuánto le ha pasado, verdad?